Iniciamos con este tema. Se ha especulado que el Partido Acción Nacional ya tiene candidato al gobierno del Estado y sería el senador perredista Antonio García Conejo. Se ha especulado que se dio una reunión en donde los consejeros, la dirigencia a espaldas de la militancia del PAN ya habrían elegido su candidato. Esto lo desmintió la secretaria general del Partido de la Revolución Democrática, Silvia Estrada, que le pidió a los panistas no pierdan el piso y no se pierdan en temas de especulaciones que sólo pretenden dividir, que ya habrá tiempo para elegir candidatos. Pues yo pedirles a michoacanos y michoacanas, pedirles a mis amigos de los diferentes institutos políticos que no perdamos el piso, que no nos perdamos en temas de especulaciones, de señalamientos que sólo pretenden dividir. Michoacán no requiere unidos, Michoacán no requiere dispuestos a sacar adelante este proyecto que sin duda todos sentimos nuestro, no se les olvide porque todos somos michoacanos, somos michoacanas y lo mejor, todos somos de aquí, nuestra familia merece un Michoacán muy bien establecido como hasta ahora lo ha tenido nuestro gobierno y por supuesto pues yo creo que los perfiles ya tendremos ese tiempo, creo que se van a dar los momentos para que podamos elegir al mejor o a la mejor candidata.